Hola chicos, bienvenidos a la clase de física. Ya vimos que es trabajo. Hoy vamos a ver energía cinética y potencial. Cuando hablamos de energía, de acuerdo, que es todo lo que nos rodea, incluso nosotros somos energía, se cumple el principio físico de que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Hay diferentes tipos de energía. Nosotros vamos a ver ahorita la energía cinética y la energía potencial. En la siguiente clase vamos a aumentar, como vamos a ver la conservación de la energía, ahí vamos a aumentar la energía del resorte y vamos a recordar un poquito la ley de Hooke, de acuerdo, que es para los resortes. Entonces, cuando hablamos de energía cinética y de energía potencial, la energía cinética es aquella que depende de la velocidad. A mayor velocidad, mayor energía cinética. Tanto así que la fórmula es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y la energía potencial depende de la altura. A mayor altura, mayor energía potencial. Por eso, masa por gravedad por altura. A menor altura, menor energía potencial y probablemente mayor energía cinética. Entonces, aquí es donde se cumple. Por ejemplo, si usted tiene un tobogán y deja caer una pelota, el máximo de energía potencial es en la altura máxima del tobogán. Cuando usted la suelta y, digamos, cinco segundos después le toma una fotografía y probablemente el tobogán tiene unos 10 metros y le toma los cinco segundos y ya lleva siete metros, ya no va a tener la misma energía potencial que a los 10 metros. ¿Por qué? Porque ya consumió tres metros. Y en esos tres metros ya lleva energía cinética. Al inicio, cuando usted en la cúspide del tobogán, no hay energía cinética. Pero cinco segundos después, ¿de acuerdo? Ya recorrió tres metros, ya está a una altura de siete metros, la energía potencial ha disminuido y aparece la energía cinética. ¿Por qué? Porque ya lleva una velocidad. Entonces, ahí vemos la conservación de la energía. Y era lo que les decía, la energía no se crea ni se transforma, no se crea ni se destruye, perdón, solo se transforma. Aquella energía potencial, en la medida en que la pelota va bajando a través del tobogán, toda esa energía potencial se empieza a convertir en energía cinética. Tanto así que cuando llega al final del tobogán y ya no hay altura, ya no hay energía potencial, pero sí energía cinética. ¿Por qué? Porque la pelota va a llevar una velocidad. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a trabajar las energías? Aquí nos van a tener que decir, chicos, si quieren una energía potencial, si quieren una energía cinética, nos van a dar velocidades. Siempre que nos den velocidad, nosotros sabemos que estamos hablando de energía cinética. Por ejemplo, nos dice, ¿cuál es la energía cinética de un disco de 200 gramos que gira a 10 metros por segundo? Nos dan la masa que son 100 gramos, no, 200 gramos, ya, y nos dan la velocidad del disco. Y nos dice, mire, gira a 10 metros por segundo. Ok. Lo único que hay que hacer es la conversión. Recuérdese que un kilogramo tiene mil gramos. Eliminamos los gramos y entonces vamos a tener que dividir 200 entre mil. Ok. 200 entre mil. Y eso es 0.200 kilogramos. Ok. Sabemos que energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces es un medio de la masa que es 0.200 por la velocidad que es 10 al cuadrado. ¿De acuerdo? No. Entonces, por un medio por 10 al cuadrado. Y nos da que es de 10 joules. Igual que el trabajo, todas las energías, cualquier energía, energía cinética, energía potencial, energía gravitatoria, energía del resorte, energía mecánica, todas las energías, las unidades son los joules. Igual que el trabajo. En esta parte, a muchos, a muchos alumnos, yo he dado varios tiempo física, a muchos alumnos de primer año estos temas les gustan porque no se salen de las unidades que son joules. ¿De acuerdo? Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, nos dice, calcular la energía potencial de una piedra de 2.5 kilogramos si se eleva una altura de 2 metros. ¿Ya? Entonces, nos dicen, mire, es una masa de 2.5 kilogramos, ¿de acuerdo? Y se eleva una altura de 2 metros. Entonces, energía potencial es masa por gravedad por altura. Entonces, la energía potencial es 2.5 por la gravedad, que es 9.8, por la altura, que es de 2 metros. Entonces, la energía potencial es 2.5 por 9.8 por 2 metros nos da una energía potencial de 49 joules. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Para calcular energía cinética y para calcular energía potencial. Ahora, como es una ecuación, ¿verdad? Ya a ella no le gusta cuando yo digo eso. Ahora es una ecuación. Podemos calcular lo siguiente. Imagínense que nos pregunten en el número 3, entonces, mire, ¿a qué altura se debe de encontrar una silla de 5 kilogramos para que tenga una energía potencial de 90 joules? Ah, ok. Entonces, ahora nos dan la energía potencial que nos dice son 90 joules y nos dan la masa que son 5 kilogramos. Nos piden la altura. Yo sé que energía potencial es masa por gravedad por altura. Está multiplicando, pasa al otro lado a dividir y la altura es energía potencial entre masa por gravedad. ¿De acuerdo? Entonces, veamos lo siguiente. Entonces, la altura va a ser la energía potencial que nos dan, 90 joules, entre la masa que es de 5 kilogramos por la gravedad que es de 9.8. Entonces, sería 90 entre 5 por 9.8. Y eso nos da una altura de 1.84 metros aproximadamente. Y así encontramos la altura. No hay ningún problema, ¿no? Por ejemplo, nos dice en el número 4, nos dicen, mire, calcular, ok, ¿qué vamos a calcular? Vamos a ver, calcular la masa de un cuerpo, ¿sí? Cuya velocidad es de 10 metros por segundo, ok, y nos dicen que la energía cinética que produce es de 1000 joules, ok. Entonces, aquí nos piden la masa. ¿Ya? Entonces, sabemos que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Mandamos el 2 al otro lado, dos veces la energía cinética es masa por velocidad al cuadrado, la masa es 2 veces la energía cinética sobre la velocidad al cuadrado, 2 por 1000, entre la velocidad que es 10 al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces tenemos 2 por 1000, ¿sí? Entre 10 al cuadrado, ¿ya? Y eso nos da 20, 20 kilogramos, ¿de acuerdo? Y esta es la respuesta. Entonces, esa es la manera en que podemos ocupar las ecuaciones de la energía. En el siguiente tema, vamos a ver la conservación de la energía mecánica. Entonces, ya vamos a estudiar lo que les decía al inicio de la clase, vamos a estudiar casos en los que tenemos puntos de referencia y vamos a ver en cuáles puntos tenemos energía cinética, en cuáles puntos no tenemos energía potencial, en cuáles puntos hay energía potencial, no hay cinética, si hay energía de los resortes, etcétera, ¿de acuerdo? Les recuerdo, jóvenes, tienen que hacer las anotaciones respectivas en el cuaderno de clases, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el video usted lo puede pausar las veces que quiera, lo puede ver las veces que quiera y sabe que en la reunión de Zoom y en los que vienen de manera presencial podemos aclarar dudas y vamos a ir a la parte práctica. Cuídense y nos vemos en la siguiente clase.